Mi nombre es Natalia Cochufo, 30 y pico, soy actriz, cantante y bailarina. Soy un poco caprichosa, muy inquieta, cordobesa, bastante vulnerable y sensible. Estoy aprendiendo un poco a cómo vincularme en esta carrera sin que las cosas me lastimen o como decimos siempre, a domesticar el ego. Mira, cuando yo llegué, a los cinco meses ya estaba haciendo una comedia musical que la dirigía Carlos Abregú con música de Ángel Mahler. Hice el protagónico de Rafaela Carrá en ella. Piaf, que también fue divina. Lo que más así me impactó de alguna manera fue Chicago. Soy básicamente más cantante, después descubrí la actriz y después descubrí la bailarina. Es un tema relacionar las tres disciplinas, el canto, el baile. Creo que se unen con mucho ensayo. Tratar de primero como entender bien la canción, poder interpretarla y bailarla, como ensayándola y que eso se vaya fusionando de a poco.